Lo tenemos vía Zoom. Es Ricardo Miranda, periodista especializado en tecnología. Antes de empezar la entrevista, Ricardo, quería ofrecerte que tenemos nuestra aplicación nueva de Mundo UR, donde puedes escuchar al circuito de éxito Honda, la Mega Unión Radio. La tenemos en iOS, Play Store, o sea que no solamente nos puedes ver por nuestro canal YouTube, donde nos pueden ver, porque ahora estamos todo el tiempo en todos los circuitos, en todas partes. Así que, felicitaciones que estás con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, ya me estoy descargando la aplicación. Bueno, si te enfoca la cámara, Michelle, puedes ver hasta los QR que tenemos de las dos tiendas. Así que, bueno. Bueno, mira, gracias por estar con nosotros. Esta semana me impresionó que ya la inteligencia artificial, que yo creo que no tiene ni un trimestre que está al aire, por decirlo de alguna manera, ya está haciendo estragos en algunas compañías. Ayer se cayó 40% de una, porque dice que la inteligencia artificial está quitando clientes. Entonces, esto viene y con sus consecuencias económicas, financieras y como el mundo como está. Y también Microsoft reportó súper buenos resultados. Llegó un nuevo alto histórico, porque su negocio de cloud, de todo lo que es la inteligencia artificial, está ganando ese territorio. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, el tema de la inteligencia artificial no deja de sorprendernos. De hecho, llega un punto donde ya no nos sorprende, porque todos los días surgen una cantidad de noticias en torno a la inteligencia artificial, que además no es nueva. Quiero decir, lo novedoso ha sido cómo se han popularizado estos modelos de lenguaje que emulan al ser humano en cuanto a comunicación. Fíjate que tú decías algo interesante respecto a cómo las empresas se han visto afectadas con la irrupción de la inteligencia artificial. Y hay una noticia que salió esta semana que habla de que IBM frenará la contratación de los empleos que puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial y por modelos de lenguaje como ChatGPT. Estamos hablando, Pedro, de aproximadamente 7.800 empleos que podrían ser sustituidos. Si IBM logra esto, imagínate todo ese efecto dominó que se va a generar en la industria en un momento en donde además estamos batiendo récords de despidos de las grandes tecnológicas. Entonces, creo que va a ser bastante interesante todo el panorama que se viene en los siguientes meses y con la velocidad. Por un lado, tienes a los expertos de inteligencia artificial, incluso a sus propios creadores, hablando acerca de los peligros que entrañaría la inteligencia artificial para la humanidad. Incluso esta misma semana, Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, empleado de Google, renunció a Google, entre otras cosas, para poder hablar con libertad sobre los peligros de la inteligencia artificial. Peligros que, bueno, a veces cuesta cuantificar porque todavía no hemos, o sea, hasta ahora como usuarios nos llega pues la parte buena, ¿no? Cómo le sacamos provecho a nuestro día a día, por ejemplo, un ChatGPT. Así es. Bueno, también es impresionante lo que están haciendo. Hoy salió una foto que me impactó, que era el papa con un papa diabólico, dándose la mano. Y dijeron, bueno, esto es mentira, pero te lo pueden pasar y quién sabe cuántas cosas. Apenas están empezando, hemos visto una cantidad de fotografías, después vendrán videos. Entonces, ¿cómo puede la humanidad, si tenemos tantas noticias que a veces son falsas y lo vemos a través de las redes, todo, cómo nos vamos a cuidar de este tipo de fake news? Bueno, de hecho, Sundae Pichai, el CEO de Google, también alertaba hace un par de semanas atrás respecto precisamente a este tema, ¿no? Cómo va a haber un crecimiento exponencial de las noticias falsas, dada pues la facilidad de fabricar imágenes que son bastante verosímiles. La noticia de esta semana, en cuanto a avances tecnológicos relacionados con tecnología GPT, que es este modelo de lenguaje, es que un grupo de científicos logró leer los pensamientos usando esta tecnología. Wow. Hicieron escuchar a un grupo de pacientes o objetos de estudio unos podcasts del New York Times. Entonces, esta tecnología GPT iba traduciendo los gráficos de las ondas que se iban registrando en el cerebro de estos pacientes o de estas personas que se sometieron al estudio y el resultado era prácticamente lo mismo que estaban escuchando. Es decir, lograba interpretar en una forma de lenguaje natural qué era lo que escuchaban esas personas. Entonces, imagínate todo lo que viene y con la velocidad, porque ya te digo, yo todos los días estoy rastreando noticias de inteligencia artificial y al menos tres son importantes todos los días. O sea, siempre surge algo relacionado con la inteligencia artificial desde que ChatGPT rompió en escena hace unos meses atrás. Claro, fíjate que en relación a esto tú me mandaste una información que dice que los demócratas están presentando un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en la campaña electoral también me llama la atención de que hoy precisamente es el día de la libertad de prensa, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, esto viene también a cuartar un poco la libertad de prensa, la libertad de expresión, el libertinaje de expresión, el uso de estos mecanismos. Fíjate que en la campaña presidencial de Donald Trump, cuando tuvo su primera victoria, luego se supo todo lo que sucedió con Cambridge Analytics, que logró conseguir una serie de información de usuarios de Facebook y con eso hizo una serie de campañas que le ofrecieron ventaja a Trump en su momento. Hoy en día eso cómo ha evolucionado y lo que viene. Cuando Biden la semana pasada da a conocer su reelección, ese mismo día el Partido Republicano saca un spot publicitario, un comercial con imágenes de Biden generadas por inteligencia artificial en donde la verdad pues vemos a un Biden haciendo estragos con su país, según esa teoría de ese mismo spot publicitario. Como tú decías, quizás para nosotros, pues que nos dedicamos al mundo del periodismo y tenemos esa maña de validar las cosas, pues se nos hace un poco, digamos, protocolo verificar si esa información es falsa o no. Pero imagínate las personas que ni siquiera saben que es ChatGPT, que ni siquiera han visto una imagen generada por una aplicación como MidJourney, que no saben diferenciar cuál es la realidad de la mentira o de la falsedad, realmente se pueden ver impactados en cuanto a su toma de decisión para las próximas elecciones de Estados Unidos y del mundo. Vamos. Así. Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que me enviaste es un estudio de la Universidad de California. Pero esto yo creo que hablan de los médicos americanos, no de los venezolanos, que revelan que el ChatGPT es más empático que algunos médicos reales, porque también hay que ponerse en contexto. En Estados Unidos te demandan hasta porque se te encajó una uña en el hospital, pero también son a veces demasiado fríos. Aquí los médicos son más generales. Tú llegas con un dolor de estómago y te dicen, no, tú tienes otra cosa. O sea, te van llevando como de la mano. No, y te preguntan por tu abuela, te preguntan por tu perro. Yo estoy en España y tú vas al médico de cabecera y olvídate de eso. Tienes 15 minutos para hacer tu consulta y pasa tal cual. Es decir, la empatía es rarísima. Es un bicho raro que... Pero bueno, es porque el sistema, como tú dices, ha blindado a los médicos contra demandas y contra temas legales, por lo cual esto tiene total sentido. Sí, mira, me quedan varios temas, pero termino con esto, porque tú sabes que Apple tiene unos tags que sacaron y te puede meter ese tag para saber dónde estás tú. Por ejemplo, a una esposa celosa con un marido o viceversa. O al revés. O al revés por eso. O ponérselo a un perrito, que quieras. Pero ahora, contra el acoso, Apple y Google nos va a alertarse. Un rastreador AirTag desconocido viaja con nosotros. Entonces tiene que tener un disclaimer, algo que te advierta, una advertencia. Cuéntame, ¿cómo funciona esto? Sí, bueno, básicamente lo que está haciendo Apple y Google, que contienen los sistemas operativos, o son dueños de los sistemas operativos más usados del mundo, es básicamente darnos la oportunidad de enterarnos y nos siembran un AirTag, un rastreador de geolocalización, que son estos llaveritos que sacó Apple. Y bueno, ya hay muchos llaveros de diferentes marcas que te rastrean. O sea, que están diseñados realmente en un principio para que no se te pierdan los objetos. Es decir, tú lo metes dentro de tu mochila y si se te pierde, la puedes ubicar. O se la pones a tu perro y si se te pierde, la puedes ubicar. Pero es peligroso cuando tú se lo siembras a una persona para ver dónde está esa persona. Entonces, lo que están haciendo es generar sistemas de alerta para avisarte, epa, esto no... Tienes algo encima que no es tuyo. De hecho, a mí me ha pasado incluso que estando en la calle, en el metro, de repente empiezan a sonarme alarmas en el teléfono indicándome que hay un AirTag muy cerca de mí y bueno, quizás es alguien que lo tiene al lado, pero naturalmente no soy yo. Ah, ¿tú tienes una...? ¿Cómo funciona? ¿Qué aplicación es esa? No, el AirTag no, te avisa solo, no tienes que instalar nada en el iPhone. O sea, es algo que te... Es una alerta que te sale sola. Ah, muy bien. Bueno, Michi, ya puedes estar tranquila, tu novio no te va a cachar en nada. Bueno, un placer hablar contigo, Ricardo. Hablamos muy pronto. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Me pueden seguir en las redes, arroba pop interactivo. Un abrazo. Excelente. Ricardo Miranda, periodista especializado en tecnología. Vamos con un momento de publicidad. Una oportunidad.